¡Gracias! 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 ¡Au! 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 ¡Vivipongti! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Suscríbete! 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 Numeru 11 kampios komandai Baltars Strāķijs, pirmā pieznīme! ¡Suscríbete! 呆eél L期 Anderson Numeru 12 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Arosi! 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 ¡Aros ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Novos! ¡En fin, con dos comandos! ¡Arluy Saúchenko! ¡Otra pie rime! ¡Con dos comandos! ¡Cetros comandos! ¡Pierrimes! ¡Claro! ¡Au! ¡Claro! 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 ¡En fin! ¡Claro! ¡Galos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, recursos! ¡Gracias,師たちは Malkus Scholarship Radio et St숙ki ¡Gracias! 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 Números 24, Valterias Liedmiņš, pirmá piezīmē. Valterias komanda, četras komandas piezīmēs. Números 24, Jānis Jēgeris, Valterias komandas piezīmē. Spēlēte main kandos komandās sastu nomūrāl komātījas, Arvijs Saučenko. Aigas, Traki! Aigas, Traki! Minūs patlākums Valmirstu komandai. Un tā, piemais puslaikas noslēdzies 35, 35. Pēc, Raunākums, prezīmēs puslaikās. Pēc, Rautākums! Pēc, Bēc, Bēc, Pēc, Pēc pēc puslaikā! Número 6, Valnevis Komanda, Luis Brogans, 3º pieza. Número 15, Valnevis Komanda, 1º pieza. Valnevis Komanda, 1º pieza. Otto Klömer, 3º pieza. Rekla Roli. Rekla Roli. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ale Moutiko ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Elvijas Divanaus, laudienas komanda, treša piezīme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Jame Reynos. ¡Gracias! ¡Gracias! Novaroja pa sekundarstrākijas, skatās komandā, trešā piezīve. Spēlētāji Maņa, valdienas komandā, astuto número laukamā, Drus Raina. Ervīz Ivana. Ervīz Ivana. Spēlētāji Maņa, kādāls komandā, desmito número laukamā, atgriežas, Kristaps Nutri. Novaroja pa sekundarstrākijas. Spēlētāji Maņa, kādājā, kādājā, kādājā. Spēlētāji Maņa, kādājā. Spēlētāji Maņa. Spēlētāji Maņa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Gralbas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dice y estamos con otros componentes, Rubí tú Cá cadre. ¡Es la primera vez que Juan illustrations. ¡Mi nuestro toma, nos comprendamos! ¡Arliss Sauchenko! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marijas, Valvieras, formandos! ¡Felicidades! ¡Ar 10.9 km. Otto Greenberg! ¡Ven 10! ¡Ven 10! ¡Jisus! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Más que llevo! 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 ¡Extraban! ¡Faulstubbles! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Hejala rejala, elJO! ¡Hejala rejala! ¡Hejala rejala! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lodnespēt Otto Grimbergs Valvienas komandā pirmā piezīme. Spēlētāji maija Valvienas komandā Rastotorovara lopumā dudas Raineris Kalmiņ. Valvienas komandā Pumalīs Karstotek. Skatina i komandā Pumalīs Rofiībā. Clipine. Jānao! Ājšķvērbō! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,man yes, Janet, Daniel! ¡Gracias! ¡Gracias,án yes,aan ja no! ¡Ahan es bitte! ¡Gracias,ant석! ¡Jagracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!